¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Que no me despede! ¡Me siento para las mujeres! ¿Cómo es? ¡Que no me despede! Una época, un sentimiento. y el vasito arriba sigue para la derecha sigue para la derecha para el vasito subele arriba para la derecha este es el vasito y el vasito arriba ahora mantengo abajo y arriba como dice 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 Y su hobby es vender también a San Joaquín y el peaje. ¡Aplausos para ella! Siguiente modelo. Ella representa a Pecae. Sus leyes son 90, 60, 90. Y su hobby es colección de alfajas del Práceps del Club. ¡Aplausos para ella! Siguiente modelo. Ella representa a Paracoto. Sus leyes son 90, 61, 92. Y su hobby es el Térmol. ¡Aplausos para ella! Siguiente modelo. Ella representa a Miguel. Sus leyes son 90, 60, 90. Y su hobby es hacer para varios semáforos. Aprocaso 60, 524. Es muy importante. Y su hobby es comprar sus recadillas. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!